Buenos días, hoy vamos a jugar a Zelda Wind Waker Voy a comprobar que le haya dado bien a grabar Si, estamos yendo pues dirección al norte Supongo que será esta isla de Hada Pues habíamos conseguido ya las flechas de fuego y hielo Y gracias a las de fuego en la isla congelada, en la isla de hielo Habíamos conseguido las flechas, o sea las botas de plomo Entonces vamos ahora para conseguir pues esto A ver si consigo las de hielo O sea con las de hielo encontrar la isla del fuego para conseguir el brazalete de fuerza Y después de eso pues ya A ver que ese pez está Es que no sé por qué están tan alejados de la De la cosa esta, de la isla ¡Hala! ¿Qué hay repaz? Isla de Hada del Norte Perfecto Parece que el tío de la tienda de Isla de Hora Tiene un objeto mágico fabuloso Dicen que se llama Aura Mágica Y vale mucho Si quieres que te lo regale tendrás que hacerle la pelota hasta decir basta Eso es todo Venga A ver Vamos a ver Aquí hay entrada libre Y esto está bien Oh joven que domina los vientos Recibirás de mí un don que haya de ayudarte en tu ardua empresa Lo sé ¿Qué me das? Mejora de bombas a lo mejor Ya a tope Ah no Rupias 5.000 rupias Puedo llevar Perfecto Las hadas de esta fuente curarán tus heridas Ven cuando la batalla haya dejado en ti su marca Gracias Hada Venga Hasta aquí Más rupias que puedo llevar Vale Ahora si que soy el link el millonetis Bueno de ser el link el millonetis Ahora soy el link el multimillonetis Eh a ver Todo al este Todo al vapor Vale Creo que es vapor ¿No? La derecha Eh ¿Qué más? Esto Aquí Un, dos, tres Un, dos, tres Y me quedarían dos más Tengo que comprar otro Mira ahí veo el pez Realmente podría meterme ya en esta cueva Ni que fuera por Porque ya tengo las botas y puedo O sea que Pero creo que tengo que venir con Medli o Macore Por aquí O sea Ya es ir con ellos Pero al menos Poder entrar en la cueva ¿Qué hay repaz? No me digas más Quieres que complete esa zona No me digas más Quiero que me dibujes un pen en el mapa Isla del viento Por casualidad no querrás entrar en la cueva de esta isla Pero no puedes por ese viento maldito Jeje Te daré una pista Dicen que cinco cuadros al sur y uno al este Y aquí hay una isla de hielo Hay un ojelo fabuloso que te hace pesado como una roca Si lo tuvieras quizá podrías hacerle frente al viento Eso es todo Si quieres que te lo diga otra vez Tendrás que tirar más cebo Seguramente el pez Del otro lado El pez De donde la isla De Que necesito los guantes de fuerza Me dice donde está la La de fuego Pero Que necesito los guantes de fuerza Y eso era con una bomba Que me haré daño a mi mismo Si pero Ah bueno No Con una flecha entonces No con el martillo Verdad Ahí está Hay unos símbolos que parecen indicar direcciones Arriba Arriba Abajo Derecha Izquierda Derecha Ahí está Ahora se habrá entendido la melodía del espíritu del viento Derecha ¿Tú eres el nuevo héroe? Derecha Y aunque no le parezca a tus ojos Soy un gran sacerdote Durante años he orado aquí Para otorgarle a la espada maestra El poder de repeler el mal Pero una noche vino Ganondorf Y desaparece de este mundo ¿Quieres que esa espada que llevas Recupere su brillo poderoso? ¿Verdad? Ajá Así es Entonces busca a alguien que toque Que toque un instrumento como el mío Y enseñaré La melodía que hemos interpretado Cuando lo hagas Se dará cuenta de que Por él También corre sangre de sacerdote Antiguamente Esa batuta que lleva Servía para que nosotros Los sacerdotes Tocásemos canciones rituales Que invocaban a los dioses En aquellos tiempos Era el rey quien los dirigía Por favor Por favor Dile al rey que Incluso en el otro mundo Seguimos tocando la música Que tanto amaba Vale Pues ahora hay que buscar a Makore Para venir aquí con Makore Pero primero voy a seguir Buscando la isla del fuego La verdad es lo que quiero hacer Buscar a la isla del fuego Venga Corre Ahí hay otra islita Pequeñita Que sí Pesado Ya me voy Es como que de golpe Los peces son más chungos de encontrar Yo no digo nada Pero Ahí está el pez A ver si no se mueve mucho de ahí Me da rabia cuando están detrás de la isla Y tengo que estar ahí Voltios chungos ¿Qué hay repaz? Venga Píntame como una de tus señoras francesas Isla de la luna Si navegas por aquí en una noche de luna llena Es mejor que tengas cuidado Aunque si te gustan los relatos de terror Quizá te diviertas Eso es todo Si quieres que te lo diga otra vez Tendrás que tirar cero Vale Y Sigue un poquito Uy Cuidado ¡Mierda! Ya está Ya ha metido la patria Joder Hijos de puta ¡Mierda! A ver A ver A ver Ahí está ¡Ay! Dios mío ¡Otra pieza de corazón! Bien Ya tengo un corazón más Ahora Voy O bien voy uno para abajo O dos para abajo Voy a ir dos para allá Que ya que tengo el viento a mi favor Para el este Voy a ir a por eso Y... Espera Tengo algún mapa de... A ver Mapa enrollado Mapa de Tingle Mapa alucinante Vale Mapa de Terry Vale Tengo un Terry justo abajo Entonces quizá me vendría mejor ir al de abajo Ah mira Este mapa de la Tiefuerza ya está Mejor voy al sur Y así me encuentro con Terry ¿No? Y le puedo comprar otro cebo Le compraré dos Por mi torpeza La verdad Le compraré dos por mi torpeza Así pues bien en teoría Yo creo que se ve esa isla Es tan alta que ella hay Ahí veo algo También Pero supongo que se ve esa isla taura Eso O no No creo Que se ve esa isla taura A ver Isla de Lada Debe ser Eso no puede ser isla de Lada No la isla de Lada está ahí Entonces Eso no es isla taura Seguro Vamos Ahí está Terry Ahí está Terry Así que Vamos a ver Voy a comprar Voy a comprar No el fruto Bueno si voy a comprar Y de eso también voy a comprar Y de eso también voy a comprar Y voy a comprar Otro fruto De ajinjin Si acaso Venga Adiós Terry Que vaya bien El negocio Venga si Por debajo del mascarón Super guay Eso es la isla del dragón Lo mas cercano que tengo es Eso Vale eso es para verlo Eso es una isla que hay Secreta chunga ¿Verdad? No se A ver donde está el pez Aquí Una cueva de estas opcionales O algo así Que hay rapaz Que hay rapaz Que si Que me dibujes Isla de la huella ¿Conoces a los chuchus No es el ruido que hace absorber una naranja Hablo de los monstruos fofos y repelentes Que si te acercas Ya te tiran encima En esa isla hay muchos Si te interesan puedes echar un vistazo A propósito A veces viene por aquí El farmacéutico de Isla Taura Pero no se para que rayos busca Eso es todo Vale Venga Ahora Vamos a ver Si puedo irme Para aquí Que me equivoco De dirección Noreste Venga No se si voy al noreste Voy directo para allá Venga Supone que esa grande es la del dragón No creo que sean esas islitas de ahí No No Eso es lo de la luna Supongo Aunque bueno Estaría yendo bien La de la luna tiene que ser esa Tiene que ser esas islitas de ahí Vaya tormentas No se ve nada Ah no O sea que era un fuego fatuo del barco fantasma Pero no era Era solamente un Una gaviota Ay lo que daría por tener la vela veloz Yo tengo que ir a esas Seguro Ya veo al pez saltar O sea que es bien Otro Pero Pero cuantos putos bichos estos hay A ver Quizás Le he quitado dos ojos y un golpe Puede ser En el O sea que no Que me Quiero 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 ¿Por fin el dolor? ¿Por fin el peligro? ¡Joder! Oigan. Ahí está. Estoy casi sin flechas, ¿eh? Estoy casi sin flechas. Yo solo digo eso. Estoy con una flecha. Voy a ver. A ver. Nada. Ahí. Joder. Lo que le ha costado, ¿eh? Encontrar el puto este. Estaba bien fondo, bien al fondo. Otra vez de corazón. Bien. Venga. Vamos a seguir. Espera, no. Este. Y por ahí veo al pez. Bueno, ya no lo veo. Ahí lo veo. Venga. Come, capullito. ¿Qué hay, repaz? Sí, no me digas más. Quieres que complete la zona del mapa y así. Archipiélago Osa Mayor. Si ves muchas gaviatas volando sobre el mar, es mejor que tengas cuidado. Esos lugares son donde aparecen los calamares. Eso es todo. Sí, pero lo que es la isla del fuego, como que poco, ¿no? Venga. Ahora, a esa de ahí. Y luego ya, pues, para abajo. Mira, yo estoy viendo al pez. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hay, rapaz? ¿Qué hay, rapaz? Eso es todo. Sí, claro, con el gancho que no tengo todavía. Vale. ¿Qué hay, rapaz? Eh... ¡Arzul! Tengo sin encontrar la puta isla de fuego, eh. Solo me quedan tres recuadros. ¿Te imaginas que la he visto y que me la he saltado? ¡Qué día guay, eh! Los muchachis. No sé. Ya dónde mirar. En fin. Vamos a ver si completo las que quedan y ya dejo el capitulín. Y para el próximo, pues... Hago a lo mejor lo de Makore. Y luego ya lo de Medli cuando pueda. No. Por cierto. Ahí es el pez. Vale, eso es lo de ir volando. El concurso es seguir volando. Perfecto. Si con la magia aumentada y todo. Pues podría hacerlo si me lo propusiera. Pero ahora mismo como que paso. ¿Qué hay, rapaz? Si no me digas lo que es completo en la zona del mar. Venga, abre la corte. Andamio de vuelo. Andamio de vuelo. En la isla del dragón al oeste de aquí hay unas rocas desparramadas. De que hace tiempo dentro de esas rocas había tesoros. ¿Quién sabe? Quizá un puede que de alguno. Si yo fuera tú miraría bien la isla de la cabeza a los pies. Eso es todo. Una. Joder, la gaviona parecía tan grande que... No que se. Era tan grande que parecía un enemigo. Submarino paso. Ahora mismo. Quiero llegar a esas islas. Y al final va a estar aquí la del fuego. ¿Vale? O sea, la última. Eh... Vale. He oído... Vale. He oído... Vale. Un tesoro normal. Al final va. No, es la de hada. A ver... No, es la de hada esa. ...irá hay una de hada. Este pez, y luego ya me voy al otro. ¿Qué será para allá? A ver... Aquí está el pez. Eh... Mierda. Ahí, ahí. ¿Pez? ¿En serio? ¡Pez de mierda! Joder. Puto pez de mierda, macho. Tres cebos que le he tirado. Sí, no me digas más, rapaz, que sí. Venga, hijo de puta. Archipiélago, Orión. No conocía a un hombre que se llamaba Orión. Orión. El que navega por aquí en las noches de las que la luna pierde. Es mi izquierda. Se arrepiente. Vale. Bueno. Eh... Cuidado. Eh... Capullo. Lo voy a dejar por aquí. Es que te voy a sacar una flecha, ¿verdad? Muérete. Vale. Voy a dejarlo por aquí y en el próximo episodio pues voy a esta isla que me queda. Supongo que será la de fuego. Quiero pensar. Y hago lo de Makore aquí en la isla de tierra. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle a like, suscribiros, dejar un comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.